...unido a Barcelona en la celebración de los Juegos Olímpicos de la XXV Olimpiada. Ha sacado rápidamente Guardiola, tocó a Trasverges. Y gol de España. Acaba de conseguir España el primer gol por medio de Roberto Solozabal. El gol de España en el saque de banda después de ese balón aéreo al que no llegó. El guarda metanader Ibrahim y Roberto Solozabal. Lhasa, Solozabal. Solo Solozabal, Kiko. Continúa Kiko. Alfonso. Alfonso para Soler. Ensaya el disparo, Soler. Gol. Qué bonito el gol de Francisco de Ferrer. De Francisco Soler a los 27 minutos de juego. Del segundo tiempo el marcador que coloca España con 2-0. Celera. Del segundo tiempo el marcador. Lo que se llama. De Juntos. Lo que se llama.